Roma de Alfonso Cuarón es una de las películas más polémicas de este año y si no me crees te invito a ver las controversias en las que se vio envuelta. Soy Jimena Ladú. En noviembre del 2016 el rodaje de Roma se vio interrumpido cuando personal de la alcaldía Cuauhtémoc se enfrentó con el crew de la firmación. El conflicto comenzó cuando los funcionarios retiraron señalamientos colocados por la producción alegando que no existía el permiso para ello. La guerra que se desató entre las cadenas de cine y Netflix por Roma cuando Alfonso Cuarón denunció que las cadenas de exhibición se habían negado a apoyar la película. Después se dio a conocer que el principal punto de tensión entre las cadenas y la plataforma streaming era que Netflix no respetó la venta tradicional de 90 días. Netflix también se enfrentó contra el festival de Cannes por Roma. En mayo del 2018 el director de Cannes explicó que debido a la ley francesa el festival no incluía la cinta de Cuarón en la competencia. Esta ley dicta que los estrenos cinematográficos deben llegar antes a la sala de cine que a las plataformas streaming. Netflix sorprendió a los hispanohablantes al subir a su plataforma española una versión de Roma subtitulada en español. La versión no solo transcribía lo hablado sino que también modificaba expresiones muy mexicanas. Bueno y si no has visto Roma pues qué esperas para verla. Ha sido una de las películas más nominadas en los últimos veces y más polémica sin duda. Soy Jimena Ladú y te invito a que compartas este vídeo si te gustó y nos sigas en nuestras redes sociales.